Tengo una mujer que es un encanto, es una dulzura. Ella es una mamacita, no sabe de lo que se perdió Méndez. Yo me caso con ella, ya que la dejaron libre. Me la mamo al carnicero y a los hermanos, lo que sea. Ella es un encanto de mujer y una actriz estupenda, además guapísima. Ella es Liliana González. ¡La pajarita, señoras y señores! ¿Alguien te dice Liliana o todo el mundo te dice la pajarita? No, yo creo que nunca más me van a decir Liliana. Ya me quedé la pajarita, quién sabe por cuánto tiempo. ¿O te dicen Vicky, Vicky, Vicky? También. Así repetido. Pero creo que les gusta más la pajarita. ¿Cuál es la reacción de la gente en la calle con la pajarita? No, les fascina. Me silban, pero casi siempre se me burlan. Es como ver un payaso. Me ven y se totean en la risa. Pero eso es bueno, generan en la gente alegría, ese tipo de cosas. O sea, cuento uno que los divirtió el personaje, que era lo importante. ¿Qué personaje tan lindo has hecho? Sí, muy bello. Estoy muy agradecida con Fernando Gaitán, porque realmente, pues para mi gusto, siento que me dio el mejor personaje de la novela. La más intensa de todas ellas. Me lo gocé muchísimo. Le pusiste mucho y le metiste la almentera. Ahí hay mucho de tu trabajo actoral. Hay un personaje muy bien creado, pero al mismo tiempo también hay un personaje muy bien elaborado por el actor. Claro que sí. Que es fundamental. Es un conjunto, ¿no? En realidad es un conjunto. Y como siempre digo, eso fue como una orquesta. Cada quien ponía algo de su creatividad y se creó una obra maestra, creo yo. Es una mujer increíble, una mujer mentirosa, una mujer intensa. Es todo un montón de cosas que uno no quisiera en una mujer. Exagerada. Exagerada, extremista, infantil, consentida, caprichosa. No, es que tiene todo, todo al tiempo. Todo, todo junto. Y poder expresarlo era una cosa muy compleja. Es decir, poder dibujarla en un personaje era muy complicado. Pero Liliana, perdóname un segundito, tengo comunicación con un niño o niña. Mil seiscientos...